Buenos días, mi pastor David, mis amados hermanos. Quiero compartir mi testimonio para la gloria de mi Padre Celestial. Resulta que el día viernes yo empecé a sentir un malestar, un dolor de cabeza durante mi tiempo de trabajo. Pensé que de pronto era hambre, así que comía algo en la calle que normalmente no lo hago. Pero entonces el dolor empezó a intensificarse. Cuando llegué a la casa traté de olvidarme del dolor y seguir con las actividades normales. Pero después de que terminó la oración de Daniel, ya sentí más intensamente el dolor de cabeza. Así que llamé por primera vez a mi pastor David. Le pedí la oración y me recosté, pero entonces el dolor de cabeza se aumentó. Se aumentó, entonces volví a llamar a mi pastor David una segunda vez. Y no sabía qué era lo que pasaba, pero me dolía mucho más, mucho más, cada vez más. Era el dolor de cabeza. Qué vergüenza que no tengo fe para ser sana. Y mi hijo me decía, mami, solo debes estar cansada, trata de descansar un poco. Pero el dolor se intensificó más, tanto que yo ya me revolcaba del dolor en la cama. Y ya yo me quejaba, me quejaba bastante. Y ya no sabía qué hacer. Yo sentía que mi cabeza se iba a reventar. Y yo quería llamar, pero tenía pena porque ya era la tercera vez y yo no tenía la fe para ser sana. Pero el dolor era tan fuerte que tuve que llamar. Ya mi pastor era como la medianoche. Cuando yo llamé a mi pastor y él empezó a orar y yo sentía que mi pastor oraba con más fuerza, con más fuerza por mí. Yo sentía esa fuerza que él hacía para poder orar por mí, para ayudarme. Y en el momento que él oraba intensamente, yo empecé a sentir algo diferente en mi cuerpo, en todo mi cuerpo, que tenía que expulsar. Y tuve que tirarle el teléfono a mi pastor, se lo tiré a mi hijo rápidamente. Y pues vomité bastante, bastante, bastante. Yo pues digo que algo salió de mi cuerpo luego de esa tercera oración y de que expulsé algo a través del vómito. Entonces yo sentí ese descanso, esa mejoría tan preciosa, esa paz, esa tranquilidad. Me volví a recostar y sentía como la palpitación de mi cabeza cada vez iba disminuyendo, 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 hasta que pude dormir tranquilamente. Y me sentí muy feliz. Decía a otras personas, con este problema hubieran tenido que correr para urgencias, porque era terrible el dolor. Pero nosotros tenemos nuestras propias urgencias en Madmin. El espacio de mi pastor principal y la oración de mi pastor David. Muchas gracias. Y pues toda la gloria sea para mi Padre Celestial, mi Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, mi pastor.